Con nosotros fuerte el aplauso, gran promesa de unión, promesa, pero ya estás jugando en el plan de la primaria, claro, mirá la carucha, mirá la carucha, mirá la carucha, hacer un primero, un primer plano, tiene una cara de pibito tremendo, te das cuenta de algo, 16 años Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿cómo vas? Ahora, el septiembre, ¿qué fecha? El 22, el 22. Con la primavera venís a cumplir su año. Claro, sí. O sea, ¿viaje de quinto, digamos, el quinto año, el año que viene? Claro, sí, el año que viene, recién, sí, falta, falta. Falta. Sí, falta. Igual no le ponen la música del Dati, ¿eh? Tiene los faroles que tiene Anderegen, una cosa loca. Aquí va, Nacho. No, el viaje de quinto el año que viene, vas a saber dónde. La rompe. No, pero no sé si va a poder hacer el viaje, Rodrigo. No, 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 primero está el fútbol. No, no, no. Primero está el fútbol, exacto. Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo manejás esa cuestión? O sea, a ver, ¿cómo la manejás desde el punto de vista de todo lo que te da el fútbol está bueno? Tenés un anhelo de ser, este, jugar en la primera, jugar en titular, este, bueno. Bueno, todos los desafíos que tiene un futbolista, pero por otro lado tenés 16 años. ¿Cómo manejás eso? Con tu edad, donde, este, por ahí el fútbol y el profesionalismo te lleva a que hagas sacrificios de no estar con la gente de tu edad, no convivir con un montón de cuestiones que vas perdiendo, ¿no? Digamos, en la edad que tenés. Bueno, no, bueno, yo trato de estar un poco en todo. Obvio, obviamente, le doy más bola al fútbol, pero, bueno, trato de seguir, bueno, la escuela que también es principal, es muy importante, viste, terminarla, y, bueno, trato de seguir todo como debo hacer a mi edad, ¿no? ¿A qué escuela vas? A Domingo Guzmán Silva. Ah, comercial, salimos de ahí también. Sí, van la mayoría de los chicos de Unión. Muchos grandes próceres, digamos. Sí, sí, sí. Siguen haciendo unos grandes sándwiches en la cantina de enormes sándwiches. Sí, sí, sí. ¿Siguen con los sándwiches esos, los pebetes? La Yoli, la Yoli. Sí, 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 ve a todos, todos los chicos siempre se compran uno. Bueno, y qué, a ver, vamos a ir después a lo positivo, pero esta cuestión de decir, bueno, a ver, dejo de salir, por ejemplo, a la noche, cuando salen todos mis amigos, esto, el otro, yo no salgo, tengo que concentrar, o tengo que, al otro día tengo que jugar. ¿Hace cuánto lo estás viviendo a eso, digamos? Uf, un montón. Y desde que vine acá a Unión, más o menos, desde que vine ahí, ya, viste, como que cambié, viste, tenía que cambiar el chip porque era otra cosa, viste, ya me metía en otro lugar. Contrato ya, ¿no? Sí. Contrato, 16 años, decías, jugador récord por la edad temprana a la que degustaste en primera. ¿Cómo hace un pibe de 16 que ya está jugando en primera y que necesita encarrilarse en la vida, de saber que recién uno arranca y que no ha tocado todavía el cielo? Porque la carrera del futbolista recién está como naciendo. Digo, ¿quién es el cable a tierra de Nicolás Anderégen? Lógicamente, me imagino, papá, mamá, un amigo, alguien en el plantel. No, principalmente la familia. La familia siempre está ahí. Bueno, cuando estoy de mal, viste, que siempre por ahí te toca esos altibajos, siempre están ellos. Hablo con ellos, siempre me ayudan, me alientan y, bueno, yo creo que ellos son los que más, los que comparto más tiempo y, bueno, también mis amigos, obviamente, de allá de San Jerónimo, que tengo más relación, ¿no? Bueno, Nico le preguntaba a San Jerónimo Norte, bueno, saliendo de libertad de San Jerónimo Norte y viniendo para acá. Sí, sí, sí. La tierra del balesano, le digo. Nico, ¿sabés bailar balesano? ¿Sabés bailar balesano Anderégeno? No, no, yo no. Yo no. Pero ¿y la familia? Santi, su origen dijo que él sabía. Santiago me contaba que sí, que sabía. Santiago, sí, 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 la mayoría. Bueno, mi hermano, en mi familia, mi hermano hace poco bailaba Swiss. ¿Está animás? Mirá, mirá. No. ¿Manito atrás y adelante? No, no, no. Pero ¿la familia quién baila, Diego? Bueno, bailaba mi hermano. ¿Tu hermano? Mi hermano bailaba, sí. Ahora tiene 11 años. ¿11? Hace dos años... ¿Pibitos? Sí, 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 le gustaba y bueno, y nosotros lo seguíamos. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo está formada tu familia? A ver, contanos de... Bueno, no, somos mi hermano y bueno, mi papá y mi mamá. ¿Y quién es el más futbolero? ¿La primer pelota que te regaló? No, mi viejo. ¿Fanático del fútbol? Sí, le gusta, le gusta. No es fanático, pero le gusta. ¿Jugó al fútbol o jugó? Jugó, jugó al fútbol. Jugó ahí en San Jerónimo Norte. ¿Puesto de viejo? Central. ¿Marcador central? Sí, marcador central. Nunca los habilidosos. Un gran saludo a papá. ¿Cómo llamas papá Anderegen? Leandro, Leandro Anderegen. Leandro Anderegen, yo tengo casi 38. Nunez tiene 36, 35, no me acuerdo. ¿Cuánto niño tiene papá? 42. Soy unos pibes, soy unos pibes. Me juntan como un asado con Leandro. ¿Cómo jugaba? ¿Cómo salías jugando? Según lo que me contaron y lo que me contaba él, era muy rápido. Era muy rápido. Era muy rápido, sí. Un tiempista. Sí, jugaba bien. Un dos tiempista, por ejemplo. Viste, eso... Tito tomé, digamos. Claro. O para disparar, una de dos, ¿no? Era rápido para disparar. ¿Verdad? Complicaban los partidos todavía. Sí. Vos sabés de seguridad. Pero complicados los partidos. En San Jerónimo Norte, claro, jugaba contra Frank, por ejemplo. Claro. Era tremendo esos partidos. Sí, sí, eso. Tras a Carlos, Unión Progresista. Esos partidos, sí. Se ponen lindos, ¿no? Qué hermoso. Se ponen la piel de gallina, Carlos, ¿no? ¿Y a qué edad viniste para Unión? En 2012. Este sería mi cuarto año. O sea, a los 13 años. Claro, claro, sí. A los 13 años. Hace dos años... Te voy a contar... Yo pregunto a veces... Uno tiene todavía contacto de cuando hacía las prácticas todos los días en Unión. Me acuerdo del caso también de otro de San Jerónimo Norte, en tu misma posición, de muy chico que lo lleva a Trulleda a debutar con la práctica de primera y la rompe, que es el Morocho Magnín. Más o menos con tu edad un poco más grande, 17 años. Y después Morocho termina explotando también en primera. Y hace un año o dos años atrás vino a KTP Joaquín Papaleo, que hoy está... Es arquero de Santa Marina de Tandil. Y Joaquín, yo le pregunto siempre a los arqueros, porque son los que saben quién es un buen definidor, quién complica más, quién enfrenta un arquero mano a mano y sabe definir. Y me decía... Hace un año, dos años, no recuerdo bien, me decía... Hay un pibe, tiene 14, 15 años, que va a ser crack, me dijo Joaquín. Y me hablaba de Nicolás Anderegen. ¿Cuál es la diferencia de la definición? Digo, ¿por qué? ¿La cuestión es meterla dentro o también hay una manera de decir, yo sé, definir? No solamente la cuestión de invocarla dentro de la red, sino saber esperar el movimiento del arquero, ubicar el cuerpo, el pie. No, bueno, yo a Joaquín todavía a los 14 años ni lo conocía. La verdad, te digo, recién hace poco había llegado, viste, era el segundo año que estaba. Y no, bueno, después la cuestión de definir, no sé... Es innato, natural. Sí, yo no... ¿Se mejoran esas cosas? Sí, se mejora mucho. Sí, sí, sí. Cuanto más lo practicá, mejor. Y a ver, ¿cómo es la práctica, justamente, de definición? Y bueno, nosotros ahora... ¿Qué implica, digamos, quedarte...? Viste que algunos jugadores dicen, bueno, yo me quedo después de la práctica... Algunos patean los tiros libres. Me quedo con dos o tres, que somos delanteros, viste, y estamos definiendo constantemente, practicando, digamos, de pegarle de primera, no sé, digamos. Sí, nosotros ahora, bueno, ahora en el plantel, varias veces nos quedamos con el Pirata. El Pirata nos quedamos... Claro, uno que no sabe definir. Un tipo quiso sentir... Sí, es un fenómeno, por eso. Uno que no sabe cómo definir. Sí, sí, sí. No, sí, la verdad que es un fenómeno. Vos ni lo viste jugar al Pirata. No, yo no lo vi, pero vi... Me dice que mire los videos y eso que... Sí. Lo voy a aprender. Lo voy a definir ahí. Pará, pará. El Pirata agarró y dijo, mirá mis videos, así aprendés, así te dijo. Mirá los videos y vas a ver. Tiene razón. Pará, pará, pará. El Pirata Sornomá dijo eso. Sí, me dijo. Mirá, mirá cómo definí. Yo hubiese hecho lo mismo. Yo hubiese hecho lo mismo. Yo hubiese hecho lo mismo. Che, ¿quién te sorprendió de los que hayas visto, digamos, profesionalmente, que hayas jugado? O sea, en contra, en una práctica, jugando dentro del plantel, ¿quién te sorprendió, digamos? Un jugador, no importa si es delantero o no, pero ¿quién te sorprendió? O en inferior también cuando jugás. Bueno, acá el plantel ahora, el Pipa Villar me gusta mucho por la experiencia que tiene. La verdad que es un fenómeno. ¿Te maneja un partido? Claro, cómo resuelve las pelotas por ahí, le viene una bomba y él te la deja muerta. El Pipa es uno de los más destacados ahora, sí. ¿Con Madelon cómo te llevas? Bien, bien. Sí, yo creo que hay un gran vínculo. ¿Qué es lo primero que te dijo Madelon, digamos, sobre tus pasos como profesional? Madelon es de hablar con el jugador, digamos, que no importa si es el profesional de hace mucho tiempo o ahora que estás iniciándote vos. No, no, sí. Leo es de hablar mucho con los jugadores, incentivarlo mucho y bueno, no, no. La verdad que a mí me dijo que esté tranquilo, que tengo demasiado tiempo y bueno, que él tiene que cumplir la función de que me siga gustando el fútbol a mí. Entonces, de a poquito me va a ir metiendo. Y si yo cumplo también con lo que tengo que hacer, ¿no? Recién repasábamos imágenes de tu debut en Cancha Arsenal frente a Estudiantes, ingresando en el segundo tiempo con la número 33 completamente rapado. Sí, sí. ¿Te llama Madelon o te llama el asistente? Sí. El pirata. El pirata me llamó. Te llamó el pirata y dice, Nico, vamos, vamos a cancha. En el momento que te vas sacando el bus, esa caminata debe ser tremenda, Rodrigo. Es terrible. La verdad es que se me nubló todo. No podía pensar nada. Empieza el cosquilleo acá dentro, todo. Pero después, una vez que entré, no sentí más nada. La verdad que me dediqué a jugar. El bautismo. Tocar la primera pelota. Tocar la primera pelota. Y estar pelado también es parte del bautismo, ¿no? Enrique. Bueno, pero la sacó barata porque algunos muchachos quedan con algún mechón. Sí, le dejan un mechón antistético. Nosotros nos dejaron, nos dejaron unos mechones, pero bueno, después a la hora del partido nos quitaron todo. ¿Qué más? A ver, ¿ese bautismo cómo es? A ver, ¿cuál es? Contá algunos detalles de eso. Y bueno... ¿Te hacen alguna prenda, como se dice? Eh... A la hora de comer, te dicen... Te hacen hacer... Decir unas palabras, ¿no? ¡Ah! Te tenés que parar y... ¿Vos te imaginás Nereo Fernández que debe ser el primero en agarrar y hacerle sentir el rigor a los chicos? Sé que es así, pero con buena onda. Pero Nereo, parado, así, dale, pibe, habla. Te toca hablar a vos. Encima te tenés que parar. No sé lo que es. Dale. Una vergüenza barba. Sí. Pero bueno, es lo lindo del fútbol. ¿Cómo te definirías? ¿Qué tipo de delantero, digamos? ¿Sos el típico centro delantero, el típico nueve de área? ¿O ves vos que tenés otras cualidades, digamos, que por ahí el periodismo va conociendo, el hincha de unión va conociendo? No, yo creo que mis cualidades por ahora son... soy un delantero rápido y que busca mucho el gol. Eso más que estoy bueno. Después estoy... roce, viste, cuando dicen por la altura que tenés. Aguantar la pelota y eso. Aguantar la pelota y eso. Aguantar la pelota y eso. Pigotear, viste. El roce con los centrales. Sí. Eso me está costando ahora. Pero bueno, le estoy metiendo mucho más pila a eso que a lo otro. Si te quedás ahora en el corte, un par de clase y un consejo de Carlos Núñez. Y los centrales, le costó pasar a los centrales a Indio Mieres y a Andrés... Perdón, ya que se ríe el camarón. Andrés Sardi y Mieres, los marcadores centrales de Neubel. Ah, sí. De la liga, exactamente, que le costó. Empezar fue un punto... Tuvo que ir al psicólogo después de... Exactamente. Creo que haya sido así, cabrón. Jugaste ese partido, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo salieron? No... Mirá como metió un trago ahí. Unión 0, Neubel 3, eh. Vamos a ganar cortes. Siempre, digamos, ganas Neubel. Exacto. Una cosa de loco. No va a querer venir más, Nico. Vienes y zar. Olídate, el 2 y el 6, mami. Sí. Hermoso. ¿Cómo pensás vos que va a ser este año para vos? O sea, a ver, lo trajeron Anselmo, lo trajeron... Acarando. Acarando, digo, o sea, estás dentro de las tres o cuatro posibilidades realmente, digamos, de... Sí. Sí, sí, ni hablar. Bueno, eso... Obviamente que iban a traer refuerzo. Eso estaba bastante claro. Pero bueno, yo creo que este año voy a tener más oportunidades que el año pasado. Y bueno, y... Voy a tener que estar preparado para cualquier oportunidad que se me presente, ¿no? Lo que pasa que también a la baja del Chapo Rodríguez también le abre un espacio. Se sabía que iba a venir la salida de Riaño. Bueno, está carando que viene como... Para mí viene como para completar el plantel. Hoy el titular es definido, si está todo normal, me parece que viene por todo lo que se insistió en la inversión que se hizo de Sanselmo. Sí. Y después atrás también vienen algunos chicos, en el caso fundamental de Nico. En su momento, me acuerdo, preguntaba al Morocho Magnín cuando estaba por debutar. Le digo, ¿quién es tu espejo? ¿Quién es el jugador al cual imitás? ¿Qué te gusta? ¿Se acuerdan que Morocho debutaba con la 12? Sí. Después también le gustaba la 14 en homenaje a Titín Henry porque era su ídolo futbolístico. Ah, verdad. En el caso tuyo, ¿quién te gusta el fútbol así en general internacional? Y me gusta mucho el Kun Agüero. El Kun Agüero. El Kun Agüero. El Kun Agüero me gusta porque por ahí me siento un poco, está bien que no sea de la misma atatura y eso, pero por ahí me siento un poco tocado por él. Bien. Bueno. Bueno, Nico, vamos a seguir invitándote, ¿eh? Bueno. Muchísimas gracias. Juan Pablo Cupido lo está mirando. ¿Ah, sí? Jean Paul. Muy bien, habla muy bien. ¡Habla muy bien! ¡Habla muy bien! ¡Habla muy bien! ¡Habla muy bien! Juan Pablo está mirando así, le mandamos un gran saludo. ¿Chenery puede estar dentro del grupo selecto? ¡Con burro! ¿Tú? ¿Cuerpo técnico? Después le vamos a preguntar a Juan Pío si tiene información o no. Nico, muchas gracias por estar con nosotros. Fuerte el aplauso para Nicolás Andríquez, ¿eh? El sonidista nos despide con la música. Voy a tener más posibilidades que el año pasado. Está buena esa frase, ¿eh? Me gusta, me gusta, ¿eh? Tampoco te salen.